¿Qué te pasa entonces cuando tenemos esta noticia? Me parece como que si la iglesia perdiera todo el carisma cristiano que tiene que tener y se vuelve una institución policial, que empieza a controlar la opinión de este y del otro. Cuando además son esos padres y esas opiniones tienen tanta fuerza porque encuentran arraigo en la grey católica. Si a los católicos no les importara lo que estos padres opinaran, no estaríamos en esta conversación. Pero lo que pasa es que sí son padres muy queridos porque su hacer y su decir tienen una coherencia enorme. Entonces a mí me parece que la iglesia debería estar más preocupada de debatir y avanzar en estos temas, estos temas que en el mundo laico ya están zanjados por todos los organismos psicológicos y psiquiátricos del mundo, de la OMS, la Asociación Americana de Psicología, el Colegio de Psicólogos de Chile. O sea, no hay ninguna institución seria de Occidente que en este minuto defienda la idea de que la homosexualidad es una perversión o un desorden psicológico. La Fundación Iguales, ¿qué ha hecho al respecto en este sentido? ¿Ha podido conversar, no sé, con la Conferencia Episcopal, el asovispado, el mismo cardenal, el exati? ¿Tú, por ejemplo, lo has intentado? ¿Te gustaría? No, nunca hemos tenido las mejores relaciones, es verdad. Pero sí tenemos relaciones con grupos católicos y grupos cristianos que se han acercado a la Fundación o nosotros no hemos acercado a ellos. Pero generalmente son más laicos, ¿no? Son grupos laicos. No, no, por ejemplo, está la pastoral de la diversidad sexual con su orden, con su sacerdote. Mira, yo no tengo, yo no tuve oportunidad de verlo y me parece que la posición de él es tan monolítica respecto a estos temas. Sus dichos son tan ofensivos, muchas veces tan poco caritativos, que no han ganado mucho de conversar con él. Pero sí, como te digo, con estos grupos jesuitas, con la pastoral de la diversidad sexual, con el... ¿Te sorprende que haya sido él que esté involucrado en este tema? No, no me sorprende. Es esperable de parte de él. Pero sí me indigna que no haya dentro de la iglesia un respeto por las personas que están abiertas a realidades diversas y que no han sido respetadas hasta ahora.